Deleite para tus sentidos Gritar quién o cuál Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final La gente se va y estás A ti que puedes arreglar Mi vida capaz Como eres de ser tía, 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 tía Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes, bien Tal vez No pueda cambiar No vaya a cambiar Jamás caer Bien o mal Se acerca al final Mi triste final Y tú Que ansías controlar Mi vida La paz Con guerra Son mi día, 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 día Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré 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 solo Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré solo Sin un día Sin tu alegría Seré un pringao Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré en pica Me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringar Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré en pica Me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringar Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré en pica Me quedaré solo si un día sin tu alegría